3, 2, 1, va Dale, arranca nomás Arrancamos Esto, esto es para 24, seguro Estamos con el subcomisario Walter Godoy Bueno, Godoy nuevamente, robos Corte Eh, para que me desconfie ¿Qué es el 3? No, no, para que me desconfie Este es el posta Decastado, claro No sé con... Un poquito más atrás Esperá que venga el colectivo, tocas Este es el posta Nos encontramos sobre la ruta En el... ¿Querés que lo vuelva a repetir? Nos encontramos sobre la ruta En el... En el... En el... Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Ahí nomás te la dejo, ¿eh? Ahí nomás te la dejo, ¿eh? Machete, gracias, para acá Machete Ahí Hubo una intervención ayer por ahí Este es el posta También conmemora a mucha gente, ¿no? Llega a mucha gente El... El... Estamos con Valeria Inostrosa Bueno, Valeria La organización ha recibido muchos elogios Han tenido la... Digamos La... 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 ¡Bah! ¡Hola! Estamos con Leticia Tornero Y el concejal Raúl García Bueno, acaban de aprobar hace instantes Nada más el proyecto de expropiación Proyecto de autoría de ustedes dos Cuéntenos al respecto Perdón, pero tengo interferencias Rock and roll Está hoy por la tarde una reunión Con respecto a los lupulines y lupuninas Mañana 3, 2, 1, va No me dio la altura Si no tendría que haber sido zafata yo Espera que me arreglo el juego Rock and roll Clásico Hay música de los 70 Bueno, va a haber un popurrí de cosas Nosotros... Se prevé también una modificación En el juzgado ¿No sería de primera instancia Sino de familia? No, es de... No, no, no Es de primera instancia Y se va a... Se va a incorporar de familia también ¿Por qué? Disculpame Entonces lo vas a agarrar Pero... Pero qué Yo no sé Hay gente que Se ha quemado con leche ¿Eso es otra cosa? ¿Eh? Ponte la cuenta Recordame tu cargo Coordinador Programas Jóvenes De la Subdelegación de Protección Integral de Derecho B corta E R G N O R Y B R A U N Vamos, pará Que se va a buen chico Muchas gracias Unión más a la mañana Está bien, está bien Víctor Hugo Sí, ponele Sí, ponele Pongo lindo Pone lindo por favor, Claudia Han comenzado finalmente a largar el agua en el lago artificial de Plaza Pagano Tal como se había anticipado hace algunos... No escucha nada Eso por favor cortalo ¿Qué pasa? Bueno Pase para mi edad Un accidente en lo que es Ruta 40 Norte, camino hacia San Carlos de Bariloche Más precisamente en kilómetro 19, en cercanías del puesto de caminera que tiene Gendarmería Colisionó dos vehículos, un Megane y... Uy, espera, espera, corte Hay gente que se ha quemado con leche ¡Ajá! 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 ¡Jajajaja! ¡Qué tarajo! Hola ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Está previsto para mañana la visita de la doctora Nadina... Eh... ¡Me olvidé! ¡Ja, ja, 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 ja! Este... Que también humanamente, este... Solidariamente se adhiera... Se adhiera... Se adhiera... Se adhiera... Está rebelde la bandera ¡Ajá! A las 21 horas, con una expresión musical de la cantante y profesora Mariel Vali ¿Qué tipo de música va a interpretar? Eh... Cantos varios... Cantos varios... Eh... Especialmente con el tema de la mujer Tenemos la subcomisión de turismo Que mañana se va a entrevistar con el... Ministro... Eh... No, cortamos... Ministro gobernador No, cortamos... No, cortamos... Ministro gobernador No sé... No, cortamos... No, cortamos... No, cortamos... No, cortamos... Ahí, listo... Unión más a la mañana Está bien, está bien, Víctor Hugo Pongo lindo Ponete lindo, por favor, Claudio Tienen la máquina del tiempo Hace rato se decía que habían aclarado un caso de diciembre del 2002 ¿Lo repetir nuevamente? No, no... Ah, no, no... Es un... Un desliz... Un desliz... No, no... Volver al futuro... ¿Y ustedes cuáles son? Le digo a... Bonanza y a Bala Y yo... Eh... Nosotros somos Melón y Melame Dice... Yo soy Melón... Dice... Que teje... Dice... Melame... No, estaba circulando Lo cual, este... Bueno, eso está en investigación policial Lo cual, este... Pierde el control Y se va contra un alcantarillado que hay en el sector ese, ¿no? Iba despacio Lo cual, este... Educamos que, bueno, perdió el control ahí Que habría caído un jinete, ¿no? Que venía... Eh... Un caballo Lo cual, este... Bueno, se va hasta lugares Lo cual, este... Nos llaman a nosotros Eh... No, no... Hasta aquí no, este... Lo cual, se va... Se habla bien con el vecino No te dije ni lo cual ¿Cuál? ¿Quién me dice lo cual? ¿Este, este? La cago ¡Ajá! Bárbaro A ver, vos decís... Ahí, ¿no? Sale todo al aire ¿Cómo se llama la radio? FM del Vox No... No, pero... Te decimos de nuevo Un acto fallido, pero... Claro, claro, pero estamos... Más... Más mejor... O más mejor, dijo Eso, por favor, cortalo No me saques el perfil, eh Más... Más mejor... O más mejor... Más mejor... O más mejor... Más mejor... Más mejor... Más mejor... Más mejor... Nos encontramos en... Uno de los miradores... No, no... Pasito más atrás no me voy a dar... No hay que soñar... Pasito más atrás me caigo... No hay que ir... No hay que ir... No hay que ir... Gracias.